Y en el marco de esta espera que desespera con estos dos astronautas que tendrían que esperar hasta el 2025 según la NASA, vamos a echar un vistazo a lo que es el Starliner, donde se encuentran ellos. Fíjense, en pantalla le doy la definición, es una nave espacial reutilizable. El 5 de junio lanzó la cápsula con dos tripulantes y fue el primer lanzamiento tripulado de la empresa. Características de Starliner, este equipo cuenta con 12 propulsores, mide 4.5 metros de diámetro, tiene capacidad para 7 tripulantes y cuenta con paracaídas y bolsas de aire que amortiguan el aterrizaje. 4.5, 4.5 de diámetro y después la capacidad de 7 tripulantes, solamente hay dos. Tienen espacio. Junto a su módulo mide 5 metros de altura, tiene 28 motores con control de reacción para maniobras en órbita. Es decir, ha sido una nave bien estructurada. Sin embargo, esta falla que todavía no se ha determinado cómo solucionarse, es lo que ha hecho que ellos se mantengan por tanto tiempo todavía en esta misión. Vamos con una vez más. La misión debía durar dos semanas y los astronautas Butch Wilmore y Sandy Williams se encuentran varados hace 71 días. Y imagine usted que la noticia sea que tengan que esperar hasta el 2025. 5 de los 28 propulsores presentaron fallas. A esto me refería al inicio cuando le decía que estos cinco propulsores fue lo que determinó que esta espera se haya extendido por tantos días. 14 días nada más. Y se extendió a 71 y todavía deben esperar una semana más para determinar cuándo del 2025 regresarían y cuál de las dos opciones existentes es la que van a tomar. La seguiremos de cerca. La seguiremos de cerca.